El viaje majestuoso en Cajamarca, invaluable potencial turístico, fuente de aguas cristalinas, Cerro Quilish. ¿Cree usted que deberíamos seguir defendiéndola de la explotación de la mina o no? Por supuesto, porque el Quilish es el colchón acuífero de Cajamarca y es una zona intangible y debiera seguir siendo una zona intangible. La mayor cantidad de agua que viene, que abastece a la ciudad proviene del Cerro Quilish. El Cerro Quilish es lo que nos da vida, hay agua potable la cual podemos consumir y si la mina interviene, los químicos no se van a hacer daño como en otros sitios. Yanacocha tiene derecho sobre el Quilish, al explotarlo ganará más de mil millones de dólares y lo convertirá en un hueco. O sea, si hubiera la explotación minera se contaminaría el agua y todas las plantas y ya no habría más, había muchas enfermedades en las personas. Creo que efectivamente como cajamarquinos y como ciudadanos de esa región deberíamos conservar un poco ese patrimonio natural que tenemos. Que esa parte no se puede tocar, por eso que se declaró la intangibilidad del Quilish. Su explotación podría contaminar el agua que bebe Cajamarca y afectar 10 mil hectáreas de tierra. Estos estudios hidrológicos no estoy muy seguro que entidades se han manejado actualmente. ¿Un colchón acuífero? Claro, es un colchón acuífero. ¿Y cree usted que deberían hacerse estudios hidrogeológicos? Claro, por supuesto. Diga la mina que tienen bastante cuidado, pero no es así. No es así, se está malogrando todo. Deben seguir defendiéndolo para que no pueda explotar la minera. Claro, debemos seguir defendiéndolo, ya que este es supuestamente el único manantial que tiene Cajamarca 1. ¿Usted cree que es un colchón acuífero? No tengo mucho conocimiento de él, disculpa. Y si nosotros permitimos que lo exploten, vamos a tener agua, pero succionada. Y por lo tanto, si ahora gozamos, por decir, de 14 o 17 horas de agua, con este bombeo seguramente nuestra producción de agua puede ser solamente 6 horas, 7 horas. Entonces, los perjudicados vamos a ser nosotros como población. Toda la gente que viene esto a explotar, a trabajar, o sea, no están invirtiendo nada. Esto, yo digo a mi criterio, que no están invirtiendo nada y debemos esto hacer protesta. Recuerda, Kili sin explotación, agua sin contaminación.